Hola, yo soy el mecánico de la cocina. Hoy les enseñaré a preparar un delicioso ribay con chimichurri rojo. Comenzamos. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta de hoy son un trozo de kilo y medio de ribay, aceite de oliva, vinagre, zumo de limón, una cebolla morada finamente picada, unos 250 gramos aproximadamente de pimiento rojo rallado, cilantro o culantro, unos 50 gramos, perejil, también puede ser crespo, puede ser liso, no hay problema, media cucharadita de comino, dos dientes de ajo, sal y pimienta al gusto. Ok, nuestro primer paso entonces, tomamos nuestros dientes de ajo, los colocamos en el mortero, vamos a agregarle una pizca de sal, se los he dicho en todos mis videos donde hago este mismo procedimiento, que la sal es principalmente para evitar que los ajos salgan corriendo del mortero y nos toque perseguirlos por toda la cocina. Vamos a hacer entonces una masa, de esta manera. Muy bien, bien, ahora simplemente vamos a tomar un recipiente lo suficientemente grande y vamos a empezar a agregar los ingredientes que teníamos, como es el perejil, de igual manera nuestro cilantro o culantro, la cebolla, el pimiento, vamos a agregar un buen chorro de zumo y limón, las cantidades ustedes las pueden alterar, ya saben, colocar más, colocar menos, seguimos con el ajo que acabamos de machacar previamente, nuestro poco de comino, el aceite y por último le vamos a agregar nuestro vinagre. Estando ya todo esto, simplemente vamos a revolverlo muy bien. Recordemos que el chimichurri es un plato muy típico argentino, unos dicen que es de Uruguay, esa es una pelea buena, que dejemos el a ellos. Este tipo de chimichurri, yo tengo otra receta en mis videos, que es con una carne de cerdo, es un chimichurri distinto, este le denominan chimichurri rojo, porque su color predominante, como podemos ver, es el rojo. Este chimichurri, el ideal es dejarlo de un día para otro, por la conservación de sabores, sin embargo, lo preparan, lo pueden utilizar sin ningún problema, de forma inmediata. Perfecto. Ideal para nuestra carne. Después de que terminamos con la fabricación del chimichurri, vamos a continuar entonces con nuestra carne, nuestro ribeye. Vamos a colocar nuestro cuchillo en el grosor que deseemos. Eso también está en gusto. Yo lo voy a dejar más bien grueso y voy a hacer un corte que se llama corte mariposa. Cortamos, pero no llegamos hasta el fondo, simplemente hasta ahí, buscamos que más o menos allá, entre un lado y el otro que sean iguales, cortamos y lo dejamos hasta el fondo, este sí. Perfecto, de esta manera. Esto se llama un corte mariposa. Esto es. Perfecto. Directo a la candela. Bien, continuando con nuestra receta, ahora, en nuestra plancha, a fuego alto, vamos a agregar, algo de aceite. Vamos a dejar que tome muy buena temperatura. lo tenemos a fuego alto, repito. Bien, ahora sí va nuestro ribeye. La cocción que le demos depende de nuestro gusto. Yo voy a procurar que me quede un término medio, estoy hablando aproximadamente de unos 3 a 4 minutos por cada lado y con esto debería tener listo. Si lo quieren un poco más cocido, ya ustedes lo pueden hacer como mejor les parezca. Ya en este punto, cuando los jugos empiezan a salir por la parte superior de nuestra carne, lo que vamos a hacer entonces es agregarle algo de sal. Recordemos que la sal deshidrata. Esto es lo que hacemos en este momento. Y algo, un poco de pimienta. Yo no utilizo ningún tipo de condimento fuerte, ningún tipo de especie fuerte en este momento porque lo que quiero es contraste de sabores. Que la carne me sepa a carne y con el contraste del chimichurri va a hacerme exquisitez en la boca. Si le adiciono muchos sabores, esa exquisitez se va a perder. Eso es lo que no queremos. Buscamos siempre que la carne nos sepa a carne y con el contraste del chimichurri nos va a quedar genial. Ya ha pasado un minuto más. En este momento sí, le vamos a dar la vuelta. Como pueden ver, tiene una tonalidad genial por fuera pero por dentro está bastante, bastante tierno. Eso es lo que realmente estamos buscando. Acá, si de este amo le podemos colocar otro poquito de sal porque es lo mismo que la vez anterior y empezó a botar sus jugos por encima. Perfecto, ya llegó el punto que estoy buscando. Simplemente la retiro y listo para servir. Bueno, ya está listo y terminado nuestro delicioso ribay con chimichurri rojo. Esta es una idea para servirlo. Espero les guste de ser así. Por favor, darle a compartir y muchas, muchas gracias por ver el video. ¡Gracias!